muy buenas gente de youtube en esta oportunidad vengo con un vídeo en el cual les enseñaré cómo ganar dólares por internet con tu ordenador desde venezuela claro que desde venezuela y desde cualquier parte del mundo lo hago hincapié en venezuela ya que soy venezolano y sé que ganar dólares de manera poniendo online es un gran es algo muy buscado por los venezolanos yo además de enseñarle esta ptc y su funcionamiento también les mostraré mis ganancias y mis cobros además de una pequeña visión de los de las compras que he realizado con estos dólares que me he ganado en la tienda de ebay la tienda online ebay bueno vamos a empezar el vídeo les daré un pantallazo a lo que es mi mi cuenta de click sense en la cual podrán notar que actualmente tengo 21 no 21.06 dólares en la cuenta he completado el check clicks que esto es algo de lo que les voy a hablar pronto y bueno aquí podrán ver lo que es mi ganancia entendido como los ptc clips en mis clics gris que es del juego que también lo voy a hablar les voy a comentar las tas que es lo que me ha producido a mí el mayor ingreso hablamos de 96.33 dólares en la actualidad y de las ofertas que bueno me han producido 9 dólares punto 8 centavos bueno vamos a empezar primero que nada como registrarnos en esta ptc yo les dejo el link en la descripción para que sean mí mis afiliados y vayan en el registro como personas referida a mi persona bueno les voy a enseñar que al al ir al enlace que le dejé en la descripción se le abrirá esta página la cual no mostrará la ptc con los anuncios y demás pues lo que ustedes deben hacer a continuación es dirigirse al botón llamado sin club en el cual procederemos a registrarnos entonces rellenamos con nuestro nombre voy a inventar datos para que haya ejemplo como primer nombre roberto aquí podemos declarar lo que es vamos a poner rodríguez un email de preferencia recomiendo gmail si no pues creo que no te va a alterar nada va a seguir yo lo recomiendo ya que es más cómodo lo tienes más accesible a tu cuenta de google bueno rellenas con tu email y aquí nuevamente y aquí estableces nombre de usuario el cual puede ser variado recomiendo un usuario alfanumérico en el cual podemos poner que si 998 pou así mismo mezclamos letras y números y bueno probamos a ver si está disponible y una contraseña que sea lo suficientemente segura alfanumérica también ok igualmente aquí y procederemos a dar al botón de crear la cuenta bueno yo primero que nada quiero decir que yo no me puedo registrar para hacerle un una explicación detallada de lo que sigue y esto es debido a que en click sense tiene una política en la cual no se puede crear más de una sola cuenta por casa ya que puedes optar al baneo y es permanente a tu dirección de a tu dirección ip de tu casa así que bueno después de esto lo que nos puede pedir es verificar el correo que se nos ha mandado al correo que hemos puesto email o ya sea gmail o mail y una vez verificado el correo procederá a pedirnos más datos como los datos de paypal recomiendo tener el ya su cuenta de paypal donde van a recibir sus dólares y bueno para registrarse en paypal que se lo van a pedir la dirección de paypal que vendría siendo el correo simplemente se dirigen a paypal.com y bueno automáticamente reasterá reasterá ubicará su su país y bueno le dan a abrir una cuenta y le dan a crear registrarte sin costo que sería el personal que también es el mismo botón que negocios pero realmente somos personal ya que son compras que haremos para nosotros y no para un negocio bueno una vez ya todo esto ya estaremos dentro de la PTC a continuación les explicaré brevemente como funciona esta PTC tenemos lo que son los botones de aquí arriba este menú el cual nos indica que hay anuncios que son ADS y bueno al cliquearlo podemos observar que estarán de esta forma y la política de verificación vendría siendo que después de dar clic a un anuncio nos pide seleccionar un gato el gato de la imagen y bueno cliqueamos el gato de las 5 imágenes que nos nos coloca a elegir y después de esto esperar 3 segundos muy bien este porque es micro 3 segundos y cerrar bueno y nos quedaran 5 más yo digo que al ser mis referidos optan a tener el bonus a que ustedes trabajan y bueno yo voy a tener en consideración aquí yo tengo mis referidos los cuales los mostraré en público que son estos que están aquí son venezolanos los activos y bueno tengo el bonus de que puedo actualizar a premium yo soy premium y puedo actualizar a premium a cada usuario en este botón y claro esto es porque hay referidos que me dan una ganancia de más eso significa que están haciendo un buen trabajo por eso les recomiendo siempre tener a un sponsor y que este sea o sea este pueda estar en contacto con ustedes para sacarle el máximo provecho por ejemplo mi sponsor es Sergio Salvador de Derrota la Crisis y bueno no he encontrado aún una manera de cómo comunicarme con él y bueno no me voy a quejar tampoco ya que de él fue el que me registré de él fue el que aprendí y bueno ahí lo tengo pero conmigo ustedes van a atender esa herramienta en la cual se van a poder comunicar conmigo por un facebook que les dejaré en la descripción del video y les enseñaré más detalladamente cómo funciona el mecanismo de cómo ganar y específicamente para Venezuela les mostraré ahora lo que es la sección de ofertas son las que vemos aquí más que nada he hecho ofertas de Trail Pay y son 100% pagas en la cual se mostrará una serie de juegos que son realmente difíciles de obtener pero que son posibles y con el tiempo es posible realizar cada juego también podemos ver que hay unas encuestas claro en Venezuela no están disponibles las encuestas eso es un tema que también voy a tratar en un próximo video y bueno también está la de descargar aplicaciones para teléfono bien sea iPhone o Android y bueno eso queda ya cuestión de ver cada una y esperar que salgan las más apropiadas para hacerse recordar que no se pueden hacer todas ya que hay algunas que requieren de pago para pagarte como lo es ya les voy a mostrar una en la cual es como una forma de inversión o sea tú das dinero y esto te van a pagar el doble en un tiempo bueno no carga eso es típico en la ofertor pero bueno son las que pagan que si 400 clics que vendría siendo 4 dólares bueno ahora la más esperada es la de tags que son las tags yo actualmente soy nivel 2 hace 2 días exactamente era nivel 3 y me quitaron ya que he bajado de puntuación en en que voy a hacer un video al respecto también de una explicación detallada y para que estén muy pendientes con eso bueno aquí me muestran son las que están disponibles actualmente que son varias que uno puede hacer y bueno también haré video de como hacer cada una de las que se pueden ver y las que están disponibles las que vemos visibles para Venezuela y bueno aquí está para finalizar lo que es el click que es el juego donde te ponen un un recuadro con un recuadro en donde tú simplemente tienes que seleccionar un cuadro abrirlo esperar la cantidad de 10 segundos claro yo espero lo que son 5 segundos porque soy un usuario premium y es uno de los beneficios de ser un usuario premium y bueno en cada uno puedes encontrar un premium el cual va de 0 10 a 10 dólares hay venezolanos que se han ganado el de 10 como vemos aquí fue el que me sorprendió que hay un Brian Rojas que vemos que ganó 5 dólares está Ángel Porpor Cajel que vemos que ha ganado 10 dólares y bueno si se puede yo he ganado yo no he tenido mucha suerte en realidad he ganado nada más 0,20 de aquí en 2651 intentos y se podrán imaginar pero actualmente bueno vemos que hay Orluxia Smilsik ha ganado 0,50 en el juego y fue la más reciente conjunto Auxine de otro país y bueno esto ha sido todo mantener al tanto suscribirse al canal ya que voy a venir con más videos de explicación detallada de cada sección de las encuestas que no hablé porque es un tema que tengo que tendría que darle una explicación más detallada y de las ofertas también de las tareas y de las del juego Clisgrip ahora pasaré rápidamente a explicar a mostrar lo que son mis ganancias por Paypal lo que actualmente tengo en mi cuenta de Paypal ok pausé el video para abrir y no perder tiempo con esto voy a borrar lo que son los datos personales por eso los voy a enmarcar con una imagen borrosa para así por precaución bueno vemos que en la cuenta tengo 9,24 dólares y esto es debido a que he hecho compras las cuales es la de bueno aquí vemos no nos hago un nombre pero he hecho compra de lo que es un reloj un suéter compré un cargador portátil he comprado también que recuerde una cámara web también compré dos cargadores uno de 20,000 y otro de 5,600 y bueno esas son las compras que he hecho las cuales vemos aquí registradas aquí vemos los pagos que me ha hecho Clixen aquí vemos un pago de 31,22 dólares otro pago de 18,05 y de 15,06 lo que he cobrado y aquí bueno aquí vemos que son 134,84 lo que he retirado en total de la página y 96,80 lo que he cobrado ahora porque está mayor el monto total esto es debido a que bueno actualmente tengo 21,06 dólares en la cuenta y no lo he cobrado aún una vez cobrado esto va a aumentar y esto se va a mantener igual y bueno ahí le estoy dando amigos una vez si le puedo decir que una vez que pasen de nivel de TAS van a ganar más yo estoy inscrito en el año 2015 y esto es lo que tengo pero fue a partir del mes de septiembre de este año que le he dado incluso me he parado ya que mi ordenador estuvo defectuoso por un tiempo y ahora me estoy activando nuevamente si les puede sacar yo hoy hice un dólar coma setenta y cinco ayer hice cero coma once no estuve recuerden que estamos en estas fechas que son algo festiva y no he estado totalmente concentrado en la computadora pero si hay día en donde he hecho cinco dólares seis dólares cuatro dólares diario y wow le podemos sacar bastante provecho a esta página pues yo voy a seguir en otro video dando la explicación más detallada también si quieres puedes dar tu comentario y mostraré lo que son mis compras realizadas por Ebai y les haré tomaré videos de ellas y se las mostraré a ustedes para que vean que si me han llegado y siendo de Venezuela y como de Venezuela también de cualquier otra parte del mundo esto ha sido todo y espero que se hayan suscrito denle manito arriba y nos vemos en otro video gracias Gracias por ver el video.